Hijo de madres, toro. Mírenlo. Mírenlo, señores agentes. Ahí está. El juez que asesinó a Pedraza y secuestró a mi hijo. Espera que me suelte para que vea algo que es bueno yo. ¿O yo? Lo van a soltar, pero en la cárcel, imbécil. Sapo. Sapo. Esta me la va a pagar, pero con su vida. Agentes, sáquenlo. Tenga mucho cuidado con las amenazas que le puede ir peor, ¿no? Deje de hablar tanta basura que usted va a pasar el resto de su vida en la cárcel. Señor, ¿usted está seguro de que ese tipo estaba armado? Sí, teniente, sí. Yo en un golpe le tiré el arma, pero no sé a dónde cayó. ¿Usted está seguro de haber visto un arma aquí? No se va a ir, Luis. No iba a ser. Por favor, no iba a ser ahí. Pero, le preguntaba que si está seguro de que ese tipo tenía un arma. Sí. Sí, teniente, sí. Pues es que como en la pelea todo es tan rápido, no sé, seguramente que Brown se la llevó. ¿Te dice? Dale, yo abro. ¿Cati? 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 ¿Qué pena venir tan tarde? Pero doña Rita me dijo que estaban aquí. Sí. Ay, mi nena. Ay, mi amor. Ay, mi amor, ya supe que sacaron al ejito de la cárcel. Me da una alegría. Queda en su casa, Lito. Gracias. Caimán testificó y, bueno, sacaron al hijo de la cárcel porque levantaron los cargos. Ay, qué bueno. Andrea. Andrea, esa niña, ¿qué hace aquí? Mire, hágame un favor, no se vaya a dejar convencer porque yo sé que ella está confaulada con el Grin y con Sepúlveda. Yo ayer los vi en la casa del cojo. Yo sé que están tramando algo, nena. ¿Qué me explico? Buenas noches, Lito. Lito, créame que yo ya no tengo nada que ver con George Brown. Yo entiendo que para usted sea difícil de creer porque tiene mil razones para no confiar en mí. Pero esta vez yo he venido desarmada y lo primero que voy a hacer mañana es ir a delatar a George por todo lo que le hizo Andrea con lo de la fortuna de su papá. Yo estoy tratando de colaborar para que las cosas no se queden así. Lo mismo dijo hace tiempo y no pasó nada. Ya, Lito, esto ya quedó aclarado. Susana cometió un error pero ella está consciente y va a ver qué va a hacer todo lo que dice. Hay que darle una oportunidad. No sea tan confiada. Lito, más bien... Cuénteme cómo le fue con lo de... con lo de pedraza. No. Ay. Pues... ¿Qué? Yo no... Yo no sabía que me iba a doler tanto esto, nena. Eso es... Eso es doloroso. Yo... Estuve todo el día en medicina legal para que me entregaran el cuerpo. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijeron? Es que mañana me lo entregaron porque le estaban haciendo la autopsia. Nina, yo no sabía qué hacer. Yo... Yo me acordé que Pedraza tenía una prima aquí y yo la llamé. Y entonces... Pues hicimos todos los arreglos para mañana la cremación y el enterro. Tranquila, Lito. Mañana todos vamos a estar ahí para despedir a Pedraza. Y va a tener un lugar muy especial en el cementerio donde está mi familia. Pedraza hacía parte de mi familia. Al igual que usted. Ay. Mi amor, gracias. Gracias. ¿Sabe qué? ¿Qué es lo que más me duele de todo esto? Yo sé que... usted lo quería. Sí. Pero fue una cobarde y nunca fue capaz de decírselo. Yo que me creo tan macha dándole consejos a todo mundo y ni siquiera puedo solucionar mi vida. Yo creo que... ya es muy tarde. De todas maneras, él se fue ahí. Nunca le pude decir cuánto lo querida. Nunca lo va a saber. No, no, no. Mi teniente... posible levantar esta vieja pesa como dos toneladas. Pues dígale a Pérez que lo ayude, Pérez, moviéndose, hombre. Teniente. Alejandro, ¿qué voy a hacer con usted? Sigue corriendo detrás de su hermano, metiéndose en situaciones supremamente peligrosas. No contento con eso, involucra a su papá y se meten en predios prohibidos. Pero esta vez tuvo buen resultado, Teniente. Van a encerrar a los dos más buscados por ustedes, no se puede quejar. No, no me puedo quejar, es cierto. Estoy contenta. Con la captura de la señora Brown y de Mario, comienza el final de esta situación. Ahora solamente falta encontrar a George Brown, a Carmelo Sepúlveda y algo. A mi hermano. Yo sé, teniente, créame, quisimos hasta lo imposible por convencerlo, pero no se va a entregar. No se sienta mal, Alejandro. Usted ha hecho todo lo posible. Ya es hora de que Luis afronte el destino que él mismo labró. Usted no lo puede salvar toda la vida. Alejo, ¿se siente bien? Sí, un poco cansado nomás. Vamos a la casa. Andrea y su mamá deben estar preocupados por nosotros. Vamos. Lo siento, pero me tienen que acompañar, tienen que rendir inagatoria para que me cuenten qué fue lo que pasó aquí. No, 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 no. No, 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 no. Yo nunca le dije nada porque pensé que no me quería Fui una cobarde Ay, Neíto Pedraza sabía que usted lo quería y que le correspondía ¿O no se daba cuenta que él no daba un paso sin escucharla primero? Pura lata era lo que le daba No, Neíto, ¿cómo va a decir que pura lata? Si hasta yo me daba cuenta, Leíto Yo me daba cuenta de las miradas que ustedes se lanzaban y todo Ustedes se gustaban, yo sé No, yo también, Leíto, en lo poco que vi Siempre que usted aparecía, Pedraza quedaba petrificado Bueno, pero ya llegó tarde el arrepentimiento de haberle dicho que lo quería Y tarde el convencimiento de que él lo supiera No, se equivoca, Leíto Pedraza, donde quiera que esté, se va tranquilo porque sabe que usted lo amaba Yo también quiero creer eso, mi amor Quiero creerlo Bueno ¿Para dónde va? Pues donde mi hermana porque se ha portado muy bien conmigo y no quiero que se preocupe Bueno, yo termino de cuadrado de mañana y nos vemos allá para despedirlo Listo Hasta luego, niñas Chao, el leíto, que descanse Bueno, mi amor Saludes al hijito Claro que sí Paparita Uy, este tipo pensó que la pieza estaba vacía Tranquilo, 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 tranquilo Perdón, no sé, está ocupado esto, me largo, tranquilo Tranquilo, chiquito ¿Qué haces tan chiquito? Todo sucia ¿No tendrá el pito de mi talla? No, no hay nada de su talla Dime la bolsa ¡No hay nada de su talla! ¿Sobre? Sin embargo, ya, no se la voy a dar Dios, pesito, ¿ves? ¿Qué pasa? ¿Quién se quiere? ¿Quién se quiere? A ver, señorse ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? A ver, largo de aquí Tranquilo, tranquilo, gente Ya, ya, ya Ya, ya Siempre tuve que vivir a su sombra, Luis Siempre le envié la forma como usted se tomaba del mundo Luis, usted pasaba por encima de todo el mundo sin importarle nada Gracias, señorse ¿Cómo va a ser? Recapacite Fíjense, Lucho, que todavía está a tiempo Mi mamá no está esperando Usted tiene una familia que lo quiere Tiene amigos que lo quieren Hace ya más de un año se fue Y usted no ha querido regresar Hermano, vuelva con nosotros que nos estamos esperando, Lucho. Hermano, vuelva con nosotros que nos estamos esperando, Lucho. Usted es mi hermano, usted es mi sangre, mi familia. Y no solo por eso lo quiero, porque usted siempre fue mi mejor amigo. ¿Por qué? Yo estoy haciendo, Lucho. ¿Qué le estoy diciendo? Virgen Santa, por fin se dignaron a aparecer, ¿no? ¿Qué les pasó? Nada, mamá, estamos bien, tranquilos. Entonces, ¿por qué nos llamaron a Lejo? Por Dios, es que les cuesta mucho meter el dedo en un teléfono y llamarme para decir estamos bien. Mamá, perdónenos, de verdad, pero no tuvimos ni dos segundos. ¿Y Andrea dónde está? No, ella se fue a pasar la noche donde Katy. Pobre muchacha, yo creo que ni durmió pensando en usted. No hay derecho, Alejo, no hay derecho. La voy a llamar. Un momentito. ¿Me explican por qué no vinieron en toda la noche? Estuvimos en la fiscalía rindiendo indagatoria porque apresaron a Mario, el asesino de Pedraza, por el que inculparon a Alejito. ¿Ah, sí? Y también cogieron a la mamá de George Brown. Bueno, pero son muy buenas noticias. ¿Y Luchito? ¿Qué pasa, Alejo? No, está, cuéntale, yo voy a llamar a Andrea, ¿sí? ¿Cómo es? Paco, ¿qué pasó con Lucho? No puede ser que noche. A ver si está todo. Todo bien. Todo bien. ¿Y ahora para dónde voy? ¿Cómo no me llama a mí o a su mamá para saber que está bien? Por lo menos que había salido de peligro. Yo casi no puedo dormir en toda la noche. Andrea, de verdad, discúlpeme, pero es que anoche fue una pesadilla. ¿Pero cómo está? ¿Está bien? Sí, 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 yo sí. Pero Luis no. Ayer me la encontré y no está dispuesto a entregarse por nada del mundo. Alejo. Usted ya ha hecho todo lo suficiente. Lo que pase ahora en adelante con Luis es problema de él. Usted no se puede exponer a más peligro. Por favor, se lo suplico. Yo sé, yo sé que no debo hacer nada más, pero es que no me puedo caer con los brazos cruzados mientras mi hermano estaba acabando su propia tumba. Es mi hermano. Pero es que no podemos obligar a Luis a hacer cosas que no quiere. Nosotros muy bien lo conocemos. Él es terco y orgulloso. Pero bueno, no todos son malas noticias. Atraparon a Mario y a la mamá de Brown. Bueno, por lo menos es una buena noticia. Así el crimen de Pedraza no va a quedar impune. Sí, pero es que el problema es que Brown y Sepúlveda todavía están libres. Y hay que cuidarse mucho de Brown porque yo a la noche lo vi y estaba medio loco. No se preocupe, Alejo. Seguramente está buscando cómo salir de la ciudad. Igual que Luis, me imagino. Si es así, no hay nada que hacer. Bueno, yo me cambio y voy a verla, ¿sí? En una hora vamos a enterrar a Pedraza en el cementerio donde está mi familia. Bueno, entonces me alisto y voy a recogerla. Es mejor que nos encontremos allá. Solo tenemos una hora para arreglarnos y para salir para allá. En una hora voy para allá. Le mando un beso y la adoro mucho, ¿no? Yo también lo amo con toda mi alma. Ahora nos vemos. Estoy harto de Luis Toro y de su hermano. Ellos son los culpables de que yo no sea el único dueño de la fortuna de Harold Sabati, pero de George Brown y Stephen no se burla nadie, ni siquiera Andrea. Andrea también es culpable. Ella desde el principio eligió a ese par de pueblerinos antes que a mí. ¿Usted le encuentra a eso alguna explicación se púlveda? Se recalentó, se recalentó el carro. Claro, tendría que estar loca para hacerlo. ¿Loca no? Estúpida es lo que es. Por ella yo estoy en la ruina, no tengo money, la policía me persigue, pero no me importa lo que tenga que hacer. El dinero de Luis Toro es todo para mí. ¿Pero dónde vamos a encontrar a Luis Toro? George, más bien, ¿por qué no se hace la idea que esa platica se perdió? ¿La platica no está perdida? No, esa platica no está perdida. Yo conozco a Luis Toro. Lo voy a desenterrar de donde esté y voy a hacer que me entregue la bolsa de dinero. Bueno, ¿y qué piensa hacer? Voy a darle donde más le duele. ¿Vamos? ¿Dónde andará mi Luchito ahora? ¿Por qué no podrá recapacitar, Dios mío? ¿Será que se olvidó de mí? No, mamá, ¿cómo se le ocurre? Él no se olvida de usted, lo que pasa es que se siente acorralado y confundido. Pero me dijo que apenas estuviera a salvo la buscaba. No, pero es que yo necesito que él me busque ya, ahora mismo. Vea, Alejito, yo hago lo que sea para que Luchito se entregue. Es que no entiendo qué está pasando. Yo creo que Luchito perdió toda capacidad de razonar. Está como loco. Bonita, no le digo que no se preocupe porque es inútil, pero... pero tenemos que hacernos a la idea de que Luis no se va a entregar y que va a pasar mucho tiempo antes de que lo volvamos a ver. Vamos, que no le quiero quedar mal a Andrea. No, mi hijito, vayan sin mí. Rita, no la vamos a dejar sola. Ay, Paco, por favor. Yo lo que menos necesito en este momento es ir a meterme a un cementerio, entiendo. Además, yo no era muy cercana a ese señor Pedraza, así que... En ese caso, yo me quedo con usted. No, Paco, a usted sí le toca ir porque usted también trabajaba con Sabati. Más bien, vayan y yo les preparo un almuercito bien rico. Invita a Katy y a Andrea y yo aquí los espero. Vayan, mi hijito, que se les hace tarde. Bueno, chao, mamá. Dios me lo bendiga. Gracias. Buena, amor. Ay, Luchito. Qué cosita con su mamá. Cuando se le mete algo a la cabeza, no se lo saca a nadie. Igualifica a Luis, ¿no? Cómo es este taxi que ya es muy tarde. Ya debe estar empezando el funeral de Pedraza. ¿Qué pasó, Paco? hijito. Mamita linda. Hijo de mi alma. Mi amor. Señora Claudia, ¿está bien? Sí, Angelita. Yo estoy bien, no se preocupe. Ay, ¿cómo no me voy a preocupar? Tiene una cara de tristeza que jamás le había visto. Se me nota tanto. La verdad, sí. Angelita, es que, no sé, yo no entiendo a Daniel por qué quiso irse de esta casa. Es que no sé de dónde sacó la idea de que él es un estorbo para mí, de que mi vida profesional y mi vida personal van a estar mejor sin él. Si él para mí nunca ha sido un obstáculo. Bueno, también a mí se me viene a la cabeza esta imagen de él con su exesposa y me muero de la rabia. No sé, es que tengo sentimientos encontrados. Entonces, ¿por qué se van a separar si no lo han pensado bien? Pues, la verdad, fue una decisión de él y yo no pude hacer otra cosa que respetársela. Ay, Angelita, conteste que de pronto es él. Ya. ¿Aló? Sí, ¿de parte de quién? Un momento, por favor. Es el señor Piñeros. ¿Aló? Te felicito, Claudita. Apareció tu niña, ¿no? Qué buena noticia. Felicitaciones, estrella. Gracias, Osvaldo. Bueno, entonces, ahora sí podemos seguir con lo de la promoción del disco, ¿no? Ah, Osvaldo, mira, la verdad, yo te quiero decir de una vez que no tengo cabeza para pensar en eso. Ay, qué pena, Claudita, pero yo sí tengo la cabeza muy bien puesta y ya hemos perdido muchísimo tiempo y tenemos que seguir adelante, así que la compañía requiere que estés aquí esta misma tarde para afinar unas cuestiones que tienen que ver con el lanzamiento del disco. Maestro Daniel, ¿y no que usted no podía volver a tocar el piano? Eso pensaba y no crea que es fácil, el dolor es muy grande, pero más es la necesidad y como es lo único que sé hacer. ¿Quién está ahí? ¿Qué pasa contigo, Daniel? Ya no me reconoces. Ruth. No podía irme sin despedirme de la persona que más admiro en mi vida. ¿Despedirte? ¿A dónde te vas? Al Canadá. Una amiga me consiguió un trabajo y voy a probar suerte allá, pero no quería irme sin despedirme de ti. Menos mal que lo dices, así no sea verdad, sobre todo ahora que estoy, que estoy que me pego un tiro. ¿Cómo así, Daniel? ¿Qué pasó? Claudia y yo nos separamos. Osvaldo, ¿y tiene que ser hoy mismo? La compañía lo requiere porque hasta ahora lo único que hemos producido son gastos. Sí, Osvaldo, yo entiendo, pero... Qué pena contigo, Claudita, pero yo creo que ya todos tus problemas personales se te solucionaron, así que concentrémonos en lo que nos tenemos que concentrar. Ok, hasta luego. Angelita, ¿usted me hace un favor? Claro. Me alista la niña que nos tenemos que ir para el estudio. ¿Y a un Daniel? ¿Y a un Daniel qué? ¿No lo va a buscar? Pues... Bueno, disculpe, señora Claudia, pero no me hace que usted es de las personas que piensa que buscar un hombre es demostrar debilidad. No, pero... Ay, señora Claudia, no es justo que dos personas que se aman tanto estén sufriendo por orgullo. Angelita, yo amo a Daniel con toda el alma y daría mi vida por él, pero... pero si él me ha querido dar explicaciones de lo que está pasando últimamente y si tomó esta decisión yo no puedo hacer nada. ¿No cree que con todo lo que hizo por recuperar a Lunita le está demostrando el inmenso amor que tiene por usted y también por la niña? Pues sí. Ay, mire, señora Claudia, yo pienso que dos personas cuando se aman deben estar juntas. Bueno, de todas formas Dios no puede que me metan. Con permiso. ¿Sabes que en un momento la vida me dio un vuelco? Perdí toda ilusión y ahora sí me siento como dicen por ahí un pobre cieguito. Ay, ¿no crees que estás siendo muy duro contigo mismo? ¿Que te estás dando por vencido? ¿No crees que existe algo que hacer para salvar la relación? ¿Algo como como qué? No sé, buscar a Claudia, hablar con ella, hacer terapia de pareja, qué sé yo. No, no creo. Claudia le dijo a su representante que yo la estorbaba, que yo no la dejaba crecer y tú sabes que yo nunca he querido ser un estorbo para nadie. Daniel, dime una cosa, ¿crees que Claudia te ama? Ya no lo sé. De pronto es que ella está deslumbrada por el éxito. No, no, no lo creo. Claudia no es ese tipo de mujeres que se deje deslumbrar tan fácilmente por la fama y el éxito. ¿No crees que todo es producto de tu orgullo, Daniel? ¿Orgulloso yo? Lo digo porque te conozco, Daniel. Sé que tu ceguera se ha convertido en un reto a dominar en tu vida y muchas veces por tratar de demostrar que no eres lo que eres terminas lastimando a las personas que te aman por lo que realmente eres. Nunca lo he analizado así. Yo creo que sí, pero que tú no querías darte cuenta ni lo querías aceptar. Qué pena, Daniel, ser tan dura contigo, pero lo hago porque te quiero. Desde la distancia estaré muy pendiente de ti, de cada paso tuyo. Muchas gracias por tus palabras y ojalá que encuentres lo que estás buscando. Lo que estoy buscando es tranquilidad. Daniel, eres el hombre más excepcional que he conocido. ¿De verdad lo crees? Claro que sí. Adiós, Daniel. Que te vaya bien. Daniel, ¿con qué casa disquera está grabando Claudia? Con el IP Records, ¿por qué? No, por nada. Adiós, Daniel. Suerte. Lo he extrañado mucho, mi hijito. No he tenido vida extrañándolo, Luchito. No, 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 no. Yo no vine para quedarme. ¿Cómo así? Sí, vine para despedirme nada más, para que me dieran mi bendición poderme ir en paz. ¿En paz, Lucho? ¿Y qué paz va a tener mi hijito huyendo como un criminal de la policía? Dígame, si posiblemente ni siquiera va a poder volver aquí a ver a su familia. La única familia que me queda es usted. Yo en cuanto pueda se lo juro, mamá, le mando dinero para que se compre unos pasajes y me alcance donde yo estoy. Yo no voy a tocar un centavo de ese dinero sucio y mal habido. No, si fuera lejos quien estuviera en esta situación, entonces sí le aceptaba lo que fuera. No, es que Alejandro jamás estaría en una situación... No, por supuesto, Alejandro no puede cometer los errores que yo cometo. Bueno, ya basta, Luis. No sé por qué se le ha metido en la cabeza que yo prefiero a su hermano por encima de usted. Porque así es, porque Alejandro siempre ha sido su favorito, porque haga lo que haga Alejandro, usted siempre va a estar orgullosa de él. Eso no es cierto. Eso sí es cierto, yo no estoy ni ciego ni idiota, madre. Admítalo, admítalo una vez en la vida ahora, quizás nunca más nos volvamos a ver, admita que Alejandro siempre ha sido su favorito, que siempre ha querido que yo sea como él. Le digo una cosa, no puedo, no puedo ser como él. Yo soy así, soy, soy un tonto, soy un impulsivo, un, no sé, un irresponsable a veces, pero, pero así soy, soy así, soy un loco, soy, soy un, ahora soy un fugitivo. No puedo hacer nada, no puedo hacer nada, así se dirán las cosas. Yo soy yo y nunca voy a ser como Alejandro. Lucho, Lucho, por Dios, espere, mi hijito, escúcheme, Lucho, dígame cuándo le he dicho yo que quiero que sea como su hermano. ¿Me va a decir que no es cierto? Que no quisiera que yo fuera más sencillo, menos ambicioso, y no pensara tanto en el dinero, que fuera más tímido, más juicioso, más, más responsable, menos desordenado, que no le hiciera sufrir tanto. Yo tengo que confesarle que sí me hubiera gustado que usted pensara las cosas tres veces antes de hacerlas, claro, pero por lo demás, no. Si usted no fuera así impulsivo, extrovertido, alegre, lo sería mi Luchito. Así yo lo amo, medio loco, como es. Usted ha sido la alegría de mi vida, con ese temperamento, con esa sonrisa, todo el mundo se enamoraba de usted cuando estábamos chiquiticos allá en Caracas. Usted ha sido el motor, el impulso para desarrollar todo lo que a su hermano se le ocurre. No, yo soy un desastre, mamá. Cacho, más que decepcionarla, más que hacerla llorar. Y por eso me odio, me odio. Luchito, yo lo adoro. Le juro que no hay ninguna diferencia entre el amor que yo siento por usted y por su hermano. Se lo juro. Pero todo el mundo lo prefiere a él, ¿no? Tiene que aprender a perdonar, Lucho. Tiene que entender que su hermano no es el responsable de este camino de resentimientos que usted escogió. No, es que no me lo puedo sacar de la cabeza. No puedo creer que sea tan loco y no darse cuenta que se está convirtiendo en un prófugo. ¿Qué le cuesta aceptar que está cometiendo un error y entregar ese maldito dinero? Sí, es una lástima, pero yo creo que es así como usted lo está pensando, mío. No, es que, bueno, Luis siempre fue terco, pero no cerrado. Uno podía hablar con él, le podía decir cuándo estaba haciendo las cosas mal y le entendía. Luis, no solamente le pasaron cosas graves que le hacen torcer el corazón, sino que se dejó ganar de pensamientos oscuros que todos nos tenemos, pero permitió que fuera lo único que le quedara. Bueno, pues ojalá cambie de opinión. Estoy seguro que si él regresa no podría volver a ser como antes. No creo, no creo, Valedo, no creo que lo haga. Usted no le puede seguir echando la culpa a su hermano del camino que usted escogió de resentimiento. Lucil me robó a la mujer que más se amado en mi vida. ¿Usted está seguro de que lo que siente por Andrea es amor? Mamá, ¿qué más va a hacer si no he parado de intentar recuperarla hasta la fecha? Alejandro es un traidor, es un traidor porque me quiso delatar con la policía, él les dijo que yo había sacado el dinero de la finca de Amar. Me está equivocado, mi hijo. Por Dios, se lo juro, eso no es cierto. Su hermano no ha hecho otra cosa que protegerlo de la policía. Es más, él habló con la teniente esa y le dijo que si usted se entregaba podían negociar su sentencia o lo que fuera. Créame, Lucilito, mi hijo, usted está a tiempo, recapacite, vuelva aquí a su casa. Aquí estamos todas las personas que nos aman. Por favor, yo no tengo vida sin usted, hijito, yo no tengo alegría sin usted. Arregle sus cosas, mi amor. Sí, por favor, lo siento. Taxi. La terminal de transportes. Susana y Katy, ¿qué pasa? Que no están listas. Katy, Susana, se nos hizo tarde. ¿Qué? ay, André, André, qué bueno. Ay, ay. ¿Pero qué es esto, Katy, por Dios? Es el colmo. Dentro de una hora se le entierra de pedraza y tú ni siquiera te has arreglado. No, yo me voy adelantando y tú llegas con Susana. No, 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 André, Susana está en la ducha. Mirá, dame 10 minutos y yo te prometo que estoy súper lista. Ay, no, 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 no contestes. Ay, André. Me voy a arreglar primero. Pero, ¿cómo no voy a contestar? Puede ser algo importante, no sé, mi papá, no sé. ¿Aló? ¿Aló, Katy? ¿George Brown? ¿Quién? Katy, ¿aló? Sácale que, ¿dónde está? ¿Cómo se puede hacer tan fácil? George, no lo puedo creer. Bueno, no me eches tantas flores, después me las echas, te llamo porque necesito hacerte una... No, 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 George, es que tú no entiendes, ¿tú dónde estás? ¿Tú por qué? ¿Tú por qué mejor no te entregas, George? Sí, entrégate, no sabes que todo el mundo te está buscando y eso es lo que, eso es lo que te conviene, sí, eso es lo que te conviene. Sí, Katy, yo entiendo lo que tú me estás diciendo, créeme que eso es exactamente lo que yo quiero hacer, pero antes necesito hacerte una pregunta, por favor, dime si Andrea se encuentra contigo, la estoy buscando desesperadamente, please. Sí, 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 ella está, ella está aquí, ya te la paso. Aló, George, es mejor que... Aló, aló, no era nadie, pero ¿cómo que no era nadie? Yo les juro que era él, me dijo que se iba a entregar y todo, si dijo que se iba a entregar no era George Brown, ay, si era él, yo le oí la voz, es más, me preguntó por ti, Andre, que él quería hablar contigo antes de irse a entregar a la justicia y todo era... No, 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 miren, yo lo conozco, él prefiere morirse en el infierno antes que aceptar algo que le haya hecho mal o entregarse a la justicia, ven, no, 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 seguro que era él, estaba súper arrepentido. Esto está tan fácil que me da esta risa, es absolutamente perfecto, me estoy aburriendo y es tan fácil que me aburro. Buenísimo. Buenísimo, ¿qué? Buenísimo lo que piense hacer, George. Yes. Buenísimo. Yes, es absolutamente perfecto. Por fin voy a lograr que todos los que se burlaron de mí se arrepientan, pero se arrepientan de verdad. Discúlpame de ser tan insistente, George, pero, pero, ¿qué es lo que piensa hacer? No, lo, lo digo porque si necesita una ayuda, yo con mucho gusto le doy una mano. Yes, yes. Voy a hacerle una visita a Andreita en el apartamento de Katy. ¿Qué pasó? ¿Ya estamos listos? ¿Listos? ¡Vámonos, secúrpame! ¡Vámonos, vámonos! Solamente una visita corta. ¡Rápido, yes, yes! ¡Vámonos! ¡Come on, come on! Mi teniente, la señora Victoria ahora aún ya se despertó. Ah, qué maravilla. A ver si por fin se digna decirnos dónde están su hijito y el señor Sepúlveda. Pues yo no me haría muchas ilusiones acerca de eso, mi teniente. ¿Por qué? Ella es cómplice, tiene que saber dónde están. Es que yo no lo digo por eso, porque pues ella sí se despertó, pero quedó como medio loca. ¿Cómo así que medio loca? No, perdón, medio loca no, loca y medio. Si quiere vaya y la ve para que se dé cuenta de lo que le estoy diciendo. Te quiero para mí, tan solo para mí, tú has sido de verdad, mi gran amor. Te quiero para mí, tan solo para mí, tú has sido de verdad, mi gran amor. Te quiero para mí. Gracias, New York. Gracias, me encanta todos. ¡Squid fans! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es lo que le digo? La torna en la familia fue el que me mandó en la familia de Juan de la familia. Señora Brown, acérquese a la reja. ¿Y usted de qué se ríe, Gutiérrez? Me hace el favor y saca a esa payasa de ahí, la lleva a la sala de interrogatorios y se consigue un traductor. ¿De inglés o de italiano? ¡De lo que sea! ¡De lo que sea! La torna en la familia fue el que me mandó El invenciero El invenciero La doble mable Señor, ya estamos a determinar Aquí hay como Mucho policía, ¿no le parece? Sí, señor En fin ¿Cuánto le debo? Ocho mil quines Quédese con el cambio, ¿vale? Listo, muchas gracias Hasta luego Necesito que diga su nombre completo Para que conste en el récord de la indagatoria ¿Qué? ¿Qué fue en la inglés? Oh, sí Marlowe Marilyn Monroe Ella dice que es Marilyn Monroe Tranquilo, eso lo entendí perfectamente Mire, señora, le advierto Le va a ir mucho mejor Si deja la farsa de que está chiflada Y me empieza a contestar en español Idioma que yo sé que usted habla perfectamente Mire, las cosas no son tan fáciles como usted cree Para que la declaren loca A usted le tienen que hacer una serie de exámenes psiquiátricos Y si usted está fingiendo Créanme que ellos van a saber Así que es mejor que vaya contestando ya I'm sorry, honey I didn't understand Si no coopera Su sentencia va a subir dramáticamente Si nos ayuda a encontrar a su hijo George Puede pedir rebaja de pena Ella dice que no tiene ningún hijo Que es Marilyn Monroe Una gran actriz y cantante Sí Mira, puedo mostrarles ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Gutiérrez, llame ya a psiquiatría! ¡Feliz cumpleaños a ti! No, todo bien ¿Entonces qué, Marito? ¿Qué hubo? Definitivamente a este roto Si llega a gente de lo peor Este, va fresco, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿De qué? Ahora sí No hablo con traidores No, pero fresco, que yo no soy ningún traidor, hombre ¿Ah, no? Entonces, ¿cómo se le llaman a las personas A las que se les da toda la confianza Y aprovechan eso para enriquecerse? Este mal está errado En su apreciación Errado en su apreciación No aprendió a hablar y todo Ya que aprendió a hablar ¿Cómo se llama lo que se le hizo a don Gusto Alma Bendita? Un señor que le dio de todo Que lo sacó del barro, que le dio comida Le dio casa, le ayudó hasta a su madrecita Cuando estuvo enferma, o es que no se acuerda ¿Sabes eso cómo se llama, papá? ¿Cómo? Se llama lealtad Y para eso trabajé con ese cucho hasta que se murió ¿Qué más quería? La lealtad y hasta la muerte es impresionante Y usted, ayudando a escapar al maldito de Luis Toro Diciéndole dónde quedaba la caleta con los dólares Demostró que de lealtad no sabes nada ¿Sabes qué, sí? Con lo primero tiene toda la razón Yo ayudé a ese muchacho a escapar Porque estos manes eran una porquería Con ese pobre tipo ¿Sabes qué? Lo segundo, si no tengo nada que ver Yo no tengo nada que ver con la plata Es más, pregúntele a mis parceros Y verá que no tengo ni para el abogado Ni de qué caerme muerto, ¿sí o no? ¿Se cuentico? Échéselo a otro ¿Sabes cómo cuenta usted? Además, yo me di cuenta de todo el billete Que tenía el maldito de Luis Toro Y no era cualquier pendejada Pues eso no es asunto mío Ese billete no es mío Era del hombre Pues eso lo vamos a saber, Caimancito Porque la deuda que ustedes tienen Con la familia Gamarra No se va a quedar así Porque si con nosotros nada de perdón y olvido Con nosotros el que la hace Me apaga